¡Muy buenas amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a DinoCrisis, DinoCrisis como lo queráis decir, y bueno, nos encontramos aquí, en esta sala de aguardado, el nivel B2, bueno, acordaros que, bueno, este último fin de semana no subí vídeo de esta serie y bueno, fue porque tuve unos problemillas técnicos, pero vamos, está todo ya solucionado ¡Epa! A ver, lanzagranadas, vale, nada por ahí, vamos a revisar un poquito lo que tenemos ¿Tenemos algún sedante? Nada, no tenemos absolutamente nada Pistola personalizada, la equipamos, tenemos algo, nada, solamente tenemos munición del lanzagranadas ¿Vale? A ver cómo hacemos esto Bueno, he estado revisando y me he dejado en un punto importante del juego Algo de munición y un par de clavijas para abrir esas cajas de, tanto de munición como de de recursos curativos que hay por todo el juego Y bueno, hoy antes de continuar con la historia, lo que vamos a hacer Joder, se me ha puesto este dinosaurio aquí A ver si puedo pasarle corriendo sin que se dé cuenta Eso es, le echo la púa ahí Quédate tranquilo, colega Y bueno, es que tenemos que ir a ese punto Que es en la zona donde estaba el puzle ese que tuvimos que mover varios contenedores A ver cómo se lo hago a este, que este es el complicado Cuidado Bueno, más o menos bien Uff Estos dinosaurios son jodidísimos, eh Hay que tener un cuidado con ellos, que no veas Entonces lo que vamos a hacer ahora, eh, vamos a volver atrás, eh, era por aquí Porque como estoy tan tieso de munición, eh, y de recursos, pues necesito Necesito volver un poco atrás Y coger algún recurso No vamos a tardar nada, vale Voy a indicaros rápidamente dónde es Eh, parece que se llamaba Eh, cerca de un almacén de munición Un sitio que antes teníamos, eh Prohibido el acceso Porque no teníamos energía para quitar esas barreras Y ahora sí la tenemos Bueno, venga, continuemos por aquí Bueno, aquí sigue nuestro amigo el res Que después de la descarga eléctrica que le pegamos se quedó tieso Vale, era por esta puerta, si no recuerdo mal Sala de control No, pero no, no es aquí Es un poquito más adelante Bueno, aquí teníamos Vale, esas están vacías Estas cajas de emergencia, vale Y aquí, también Vamos muy, muy justos, eh Ya digo, hay muchos dinosaurios de esos de los, eh, pesados A ver Cuidado que viene el colega A fastidiar la barranada Por aquí Pasaje de transporte Bueno, hemos llegado al sitio Tenemos que intentar evitar como sea Eso es, esto ya está abierto Eso es, pasamos Y aquí volvemos a cerrar Vale, ya tenemos Ya estamos tranquilos, vale Aquí, que no entrera otra vez Tenemos una clavija por un lado Tenemos, eh, aquí más cosas Por mirar, a ver Mira, otra clavija Ya podríamos abrir Y granadas Genial Vale, ahora nos encontramos con que tenemos Seis granadas Seis Nueve granadas En total Se está pegando unos calamblaces En el bicho Increíble Ahora está La cuestión es ¿Cómo demonios paso? O sea, la tengo que hacer muy, muy bien, eh Venga A ver si se la hago ahora Vaya Bueno, me ha dado Pero muy ligero No ha sido el golpe fuerte ese Que nos tira contra el suelo y tal Bueno Más o menos Nos ha salido medio bien la jugada, eh A ver, ahora lo que Antes de que venga El siguiente Tenemos tres clavijas Podemos abrir Una caja de munición De las buenas ¿Por dónde viene? Es lo que quiero saber Vale Fuera Tío, ya venía otro más, eh Ya venía otro más Bueno, pues ahí os quedáis Vale Estas dos están abiertas Vámonos por aquí Voy a hacer un guardado rápido Porque lo he conseguido Y prácticamente no me han No me han tocado Bueno Bueno, pues ahora vamos a volver A la misma sala donde estábamos Porque Teníamos el acceso En el corredor en el que guardamos la partida Al final había una puerta de K Con dos discos que abrimos Por ahí tenemos que continuar Bueno No voy dejando huellas, ¿no? Bueno, eso voy a enseñar No Aquí no es Me he colado aquí Y aquí no es Sala de prueba B3 Por aquí Pasajes de pruebas Bueno, ahora tenemos que volver a pasar Por el pasillo ese Donde están los dos gorilones Los dinosaurios esos pesados Como el que nos hemos cruzado ahora Y ese yo creo que va a ser El punto más complicado Podría liarme a tiros con ellos Pero iba a gastar Seis babies Seis baladas en el lanzagranada Si no estoy muy por la labor Me parece que era aquí Por cierto Aquí había un ascensor, ¿no? ¿Está operativo ya? Sí, pero No tengo todavía la tarjeta de seguridad A O sea que todavía no puedo Abrir ciertas puertas Y ciertos Ascensores Creo que los ascensores también se abrían con la tarjeta Bueno Venga, lo voy a eliminar Hostia, que vienen dos Bueno, pues mira He pasado Ay, espérate un momento Que se la puedo hacer aquí muy bien Eso es A ver, ¿cuánto me pide esta? Sí, porque necesito municiones Que estoy seco Mira, veneno letal Bala de calor Intensificador Multiplicador Vale, pues mira Venga Todo esto lo vamos a coger Veneno letal Ahí Bala de calor Ahí Multiplicador Ahí Intensificador Ahí Vale Bueno, vamos a farmear un poquito A ver, tenemos No, no me extra A ver si puedo multiplicar el veneno letal Cominamos No, con el multiplicador no me deja un veneno letal Vale, tenemos solamente una de veneno letal Mezclemos Mezclemos A ver Podemos multiplicar Mira, intensificador No, pero eso no me interesa Eso no me interesa De momento Vamos a ver, podemos Es que tengo muchas resurreciones Combinar las resurreciones Tampoco me deja Un identificador Tampoco me deja mezclarlo Esta la tengo abierta No No Han caído los dos, creo, ¿no? Sangre y sangre Ya me lo despeja esta zona, mancho Porque es que Se ponían muy pesados estos, ¿eh? Venga, perfecto A ver si no está el raptor aquí Que había un raptor No sé si os acordáis Sí, ahí le oigo A este se la tengo que hacer La porra Se la voy a hacer aquí Justo pegado a la esquina En cuanto asome un poco el pico No sé, algo Eso es Perfecto No Ahora Ahí te quedas, colega Bueno, menos mal Lo hemos conseguido más o menos bien, ¿eh? Vale, estamos aquí Bueno, pues ahora Ya tenemos que continuar con la historia Por aquí Sí, vamos a guardar Porque nos han salido bastante bien Las maniobras que hemos hecho Es que esta vara de munición Muy, muy tiesa, ¿eh? Tenemos ahora mismo Dos chips Que hemos Modificado El código un poco Eso es Creo que había que colocarlos Aquí un poco más adelante A ver Esta puerta ¿Dónde da? A ver, lo primero P.S. experimentos Vale, ahí está No, por aquí no es Eso es que se queden ahí De momento Vamos por el otro lado Aquí tenemos una puerta ¿Veis? Que tiene la letra A marcada No tenemos la tarjeta codificada Entonces No podemos acceder de momento Por aquí Que era la puerta Que abrimos la otra vez Vale Una ranura Para insertar un chip Tiene grabado el número Cero tres nueve dos Muy bien Pues Tenemos el chip Y el otro Le ponemos en la otra puerta Y ya se nos debe abrir la puerta Vale Bueno Primera cosa que vemos aquí Vaya hombre Joder Bueno, venga Vamos a mezclar Mira, tenemos Un intensificador Ordenar Vale Ya está Ahora ya me dejará Un sedante Muy bueno Bueno, pues ya sabes Lo que vamos a hacer Mezclar Vamos a mezclar El sedante Con intensificador Un sedante ligero Vale Y ahora Un sedante ligero Con intensificador Un sedante medio Vale Vale Esto lo ponemos Combinar Con el multiplicador Si lo combinamos Con este Dos M grandes Perfecto Y ahora El sedante medio Lo podemos Con el maletín grande Combinar A ver No, pero es que El sedante medio Me hace falta Bueno Pues así nos quedamos Bueno Estamos en un sitio Lo más profundo De las instalaciones Aquí Se tiene que estar Cociendo algo serio Rapidota Yesssss Yesss Yesss B C Yesss Yaff Yesss 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 Rich I've located The main Generator Of the third Energy Great See if You can Activate Perfecto, entonces. Tenemos que activar el generador de la tercera energía. Lo primero, otra cosa que se me ha olvidado. Solo tengo cinco granadas. Vale, entonces en el inventario no me recuperan, ¿no? A ver. A ver qué es esto. Pulsamos el botón. Anda, mira. Nos da acceso ahí. Muchísima tecnología, veo yo aquí invertida. Esto tiene que ser algo muy muy importante, lo de la tercera energía. Bueno, vamos a revisar, a ver qué nos dice. Aquí nada. El panel que activa el generador de tercera energía. ¿Vas a utilizarlo? Error. Proceso de preparación y completo. Vaya, hay que prepararlo. Bueno, ahí brilla algo. ¿Vas a pulsar el botón? Sí. No ha pasado nada. Hay que hacer algo antes. Vale, habrá que hacer el preparativo y después pulsar el botón, digo yo. Esto, nada. Nada. Bueno, pues aquí tenemos que volver más adelante. Sigamos. Por aquí podemos continuar, ¿no? Sí, hay una puerta. Sala de control, tercera energía. Vamos a ver, aquí veo muchas cosas que mirar, ¿eh? ¿Esto qué es? Un subpanel del terminal que controla el generador. Sí, pero no me dice nada más. Vale, pues nada. Terminales que controlan el generador. Se utilizan para controlar cómo trabaje el generador en tiempo real. Sí, pero no me dice. Anda, mira. Y ahí veo un archivo que coger también. A ver si es algo importante. No quiero llamar resurreciones. Mira, una clavija. Genial. Vale, más cosas. A ver, que le he dado sin querer. Vidrio antibalance hecho de cristal líquido. Puedes ver a través de él porque ahora está en modo ahumado. Vale. A ver. un archivo. Manual de instrucciones del generador. Por supuesto que lo vamos a leer. ¿Cómo activar y controlar el generador? Punto 1. Utilizar el panel principal del piso superior de la sala de control. Punto 2. Ir a la zona B3 del generador para colocar un inicializador. Punto 3. Manipular el panel cercano al inicializador para conectar el extractor. Punto 4. Ir a la zona B2 para colocar un estabilizador. Punto 5. Activar el generador. Punto 6. Volver a la sala de control y ajustar el rendimiento en el piso inferior. Cuando se active el generador asegurarse de que el doctor esté presente. Para evitar accidentes no se puede activar el generador sin la tarjeta idea del doctor Kirk. Vale, muy bien. O sea que sin la tarjeta no vamos a hacer nada, ¿no? Bueno, vamos a seguir mirando cositas por aquí. Vamos a ver. Hay un piso inferior, ¿vale? Aquí no hay nada. ¿Y esto qué es? Un subdisplay del terminal que controla el generador. Y esto es un ascensor. A ver dónde nos lleva esto. No puedo usar el ascensor con la tarjeta que es ahora. ¿Veis? Nos hace falta la tarjeta con el código A. Pero antes de entrar en esta puerta, aquí había un nivel inferior que tenemos que investigar. A ver si hay algo interesante por aquí. Sala de control, tercera energía. Vale. Aquí hay un aparato. ¿Y esto qué es? ¿Un armario? Pues a lo mejor se puede empujar. Bingo. Intensificador. Muy buena. Vale, 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 vale. Espera, todavía no lo voy a usar. La consola principal que controla el generador. No se puede utilizar porque está en modo bloqueo del sistema. Ah, vale. Aquí hay otro documento. A ver. Diario de un científico. Vamos a leerlo. Como estoy asignado a este departamento, todo lo que he hecho es muestrear los datos de simulación del generador. Cualquier simple estudiante lo podría hacer. ¿Por qué no quiere Kirch que utilicemos el generador? ¿Es que no confía en nuestra capacidad y destreza? Escrito por O. O un cero, no sé. Yo creo que es un A. O. A. O. No creo que la cosa sea tan simple. Como hace falta su tarjeta ID para utilizar el generador, si ocurre un accidente, Kirch es el único que va a detener. No sé qué piensan hacer los militares con este procedimiento tan intrigante y absurdo. Escrito por N. Tengo una idea. Es sobre ese chico, Tom, que fuese asignado recientemente a la zona B1. Viene muchas veces a preguntarme por nuestro trabajo. Apuesto a que no puede resistir mi encantadora personalidad. ¿Por qué no lo invitamos a nuestro grupo y hacemos que Pia Kirch? Podría funcionar, porque es muy bueno ganándose la confianza de la gente. Escrito por B. A B. No seas tan ingenuo. Ya has olvidado cómo intentaste llamar la atención de Kirch hasta hace poco. Aprenda a pensar de forma más lógica. De cualquier forma, los científicos masculinos parece que no conocen nada más allá de la investigación. Quizá debas intentar mostrar las maravillas del champú y la lavadora a tu próxima novia. Pues muy interesante, pero no nos ha aportado nada. A ver, ahí algo vaidad. ¿Esto qué es? El nivel de esta tarjeta es B. Anda, mira. Ya podemos abrir las puertas con la tarjeta B. Genial. Vale. Aquí no dice. Pues tenemos la tarjeta B. A lo mejor el ascensor ya lo podemos abrir con esta tarjeta. Vamos a ver. Todavía nos faltaría conseguir la tarjeta A, que es con la que podemos abrir la mayoría de las puertas, o por decir todas. Las que estén... Que tengan un código de seguridad, vamos. A ver, por aquí, por aquí. A ver si este ascensor funciona ahora. Bien. ¿Dónde nos lleva este ascensor? A ver. Todavía no. El piso B3. Anda, mira, salimos ahí. Vale, 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 vale. Cerca de una sala de guardado. Muy bien. Pero de momento, no nos interesa. Vamos por esta puerta, que creo que nos queda por mirar. Bueno, parece que hay que hacer algún tipo de desbloqueo para que tengamos energía. Yo imagino que será en esta sala, en la sala de potencia. A ver, ¿esto qué demonios es? El mapa de la zona B2. ¿Vas a guardar los datos del mapa? Sí. Vale. Se nos ha dibujado una nueva zona ahí. Muy bien. ¿Y esta mujer qué dice? Hombre... No, mujer. Está inconsciente. Se está muriendo. Bueno. Eso es. Dentro hay herramientas de mantenimiento. Vale. No me dejan hacer nada más. Eh, un documento. Es de un científico. ¿Vas a leerlo? Sí. Kirk ha estado últimamente ocultando todos los científicos. Es una demostración. En una demostración de sorrealidad, el personal del laboratorio B1 ha decidido investigar qué están trabajando Kirk y el personal militar. Para empezar, nos las ingeniamos para colocar un dispositivo para intervenir teléfonos en el almacén de piezas, que es donde han estado rindiéndose. El dispositivo se activa por la voz y graba automáticamente. También puede reproducir las grabaciones. Puede ser la mejor forma de enterarnos de algo. Necesitamos la tarjeta ID de Kirk para comprobar el creador. Ya sabemos su número de registro. ¡Anda! Esto hay que apuntarlo, chicos. 31, 4, 15. Vale. Este es el número de registro de la tarjeta de Kirk. Perfecto. Todo lo que necesitamos ahora para fabricar su tarjeta ID son sus datos de huella destilar. ¡Hostia! Necesitamos los datos de Kirk. A ver, que tenemos aquí cajas de estas. Una clavija. No. ¿Esto qué es? Dos clavijas. No tengo suficientes. Voy a esperarme de momento. A ver, sigamos mirando por aquí. ¿Estos aparatos qué son? Máquinas que controlan y almacenan la energía creada por el generador de tercera energía. Vale. Me dice lo mismo. Aquí hay una puerta. La puerta está cerrada por el otro lado. Vale. Bueno. A ver qué hay aquí. Los esquemas de circuito muestran el estado del suministro de energía de emergencia. Ahora está configurado para la energía básica de las instalaciones. Puedes cambiarlo para suministrar energía al generador de tercera energía. Que eso es lo que tenemos que hacer, perfectamente. Sí, vamos a cambiar el destino. Vaya. Tenemos otro pool de estos, ¿no? Por lo que veo. Bueno, pensamos bien la jugada. Vamos a ver. ¿Esa la podemos poner? Ahí. No, pero... Vale. Podemos poner... A ver, esta primero. ¡Ay, qué lástima! Nos fallaría la última, justo. Vale. Esta entonces... Esa debe ir ahí. De base. Luego iría a esta, ¿no? Y ahora a esta. Y ya está, ¿no? ¡Vinco! Perfecto. Vale, pues ya hemos restaurado eso. Pues venga. Ahora se supone que nos dejará ya maquinar el aparato este. Un terminal que controla el generador. ¿Vas a utilizarlo? Sí. No, no. No, no. No, no. Mejor. Veneno. No. No, no. No. ¡Todo! Announcement. Vaya, hemos oído un disparo, ¿no? Y nos piden una tarjeta llave Y esa tarjeta llave va a ser la que tiene aquí, seguro ¡Hostia! Esto no ha sido un dinosaurio, yo creo A ver... Le han disparado Ya no respira Sostiene una nota escrita con sangre 12.81 Vamos a apuntar este código Acordaros que había un sitio No me acuerdo en qué nivel En el que nos pedía un código de estos 12.81 De cuatro cifras era Vamos, 12.81 Un código de cuatro cifras Que puede ser este, que no teníamos Bueno, podemos volver a ello luego Vamos a continuar Vale, ya me ha abierto la puerta No, no, nada Bueno... ¿Vale? Pongo el cuello a que ese era el Dr. Kid. Vamos a por él. Laboratorio personal Dr. Kid. Era él, seguro. Pongo el cuello a un poco de inteligencia superfícial. Es demasiado malo que se ha gastado en uno que se va a morir. Rik, nuestro target ha sido secuestrado. Aparece aquí. Sorry por interrumpir tu lectura, Doc. ¿Estabas diciendo...? Sí, lo estaba diciendo. Descubré cómo la tercera energía podría afectar el espacio si se volvió tres años atrás. Pensaba que la energía tenía la capacidad de transferir espacio seleccionado a un continuo alternativo. Pero estaba incorrecto. El espacio no fue transferido, fue... intercambiado. Para ponerlo en términos que incluso tú puedes entender, la tercera energía tiene la capacidad de reemplazar un espacio en el espacio con uno de un tiempo diferente. ¿Qué? Sí. He llegado a estas conclusiones siguiendo el final experimento de esta mañana. Viste los efectos de ti mismo. Esos espíritas estaban ocupando el espacio que esta edición está ubicada en casi 65 millones de años. Sí. Así es. Así es como estos dinosaurios aparecieron en nuestra época. Precisamente. Y eso es lo que he hecho. Ajá. ¿Y cuántas personas fueron sacrificadas antes de que hiciste este descubrimiento? Ha, ha, ha. ¿Quién le importa? Los números son bastante irrelevables. Vamos a decir que hay muchos. Extraordinarias muertes para los hombres normales, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad como un verdadero demonio? Un Dios o un demonio. Hmm. No me importa sobre eso. Solo mi experimento. ¿Verdad? Solo una cosa importa en este punto. Tu gran invención está bloqueando nuestro escape. Tú necesitas destruir la Vortex. Hmm, hmm, hmm. La única forma de hacer eso es permitir que las generaciones terrencines más alto não descargar. Teorreticamente, las terrencines y la Vortex se descargará con ellos si se refiere una con ellos. Pero hay un pequeño problema. Si no puedes parar de la generación terrencines más alto no descargar, Continuamos. Entonces, vamos a asegurarme de estar en algún lugar donde se va a pasar. No problema. Pero no podemos incluso activar el dispositivo. Estás perdiendo el inicio y el stabilizador. ¿Dónde están? Calm down. Debería estar en una de las habitaciones de nivel A en la sala B3. Muy bien, Doc. Ahora entiendes nuestra situación. Vivimos unidos. Bueno, ya tenemos la llave. Perfecto. Ok. Estoy listo para hacer un programa que enviar la energía de la tercera energía de la Bordech. Voy a mantener un cuidado con el doctor. Regina, vayas a encontrar esos dispositivos y descargar la tercera energía. Recuerda, están en una sala de nivel A en la sala B3. A la sala B3. No, no. La llave está caja con los dinos, incluyendo ese T-Rex. Vamos a mantener esta situación bajo control antes de descargar. Aquí, esto. El sistema está incluyendo los planes de la T-Rex. Yo he encontrado a ellos mientras buscaba los datos. Desafortunadamente, el espacio donde los partidos están instalados no es tan cerca de ellos. Deberíamos agarrar los partidos y asumir los dispositivos. No seas ridículo. Regina no tiene el conocimiento técnico para eso. No sabemos si todas las partes correctas están ahí. Sería mejor que solo tratamos de encontrar los dispositivos completos. Es demasiado peligroso ahí. Ella no lo hará. Es tu nombre, Regina. Tú eres quien tiene que hacer esto. Entonces, ¿qué es tu decisión? Bueno, otra decisión por lo que veo. Vamos a seguir con Rick. Me da mejor espina. Bueno, con esto se puede construir el inicializador y el estabilizador. Y ahora tenemos que volver a esa zona, ¿no? Vale, 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 vale. Bueno, lo primero. Vamos a revisar esta zona de arriba a abajo. A ver. Documentos antiguos y la mezcla objetos. Vale, aquí no hay nada. 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 No. Aquí tampoco. Ahí hay un archivo. Lo estoy viendo. Vamos a ver. Una nota para el personal del Dr. Kick. Aquí vas a leerla. Preparación de estabilizador e inicializador. Asegurarse de que los dos dispositivos estén listos para el experimento. Cada dispositivo consta de las tres piezas siguientes. Piezas centrales, piezas protectoras A, piezas protectoras B. Esto significa que son seis piezas en total. Estas piezas se almacenan por separado en la sala de experimentos, sala de proyectos y en la almacén de piezas. Una vez conseguidas las seis piezas, se pueden ensambrar en la sala de experimentos. El manipulador ingravio debe ser manejado por personal de clase A. Muy bien. Venga, más cositas por aquí. A ver. No me han dado nada de munición ni nada. Y estoy bastante seco de munición, eh. Nada, Auti, ¿no? Vale. Nada. Pues venga, vámonos, que aquí ya no hay nada que coger. ¿Eso qué es? Un trozo de algo, pero no sé qué es. ¿Entra por ahí? No, entré por ahí. Pues vamos a ver esta puerta. A ver, primero vamos a echar un vistazo al mapa. A ver. Tu posición. Vale, me abre una sola pequeña. A ver si aquí hay munición o algo. Bueno, ahora ya se supone que podría abrir todas las puertas ya, eh. Con la tarjeta A. Ah, amigo Lucas, estoy aquí. Vale. A ver, un momentito. Antes de nada. Antes de nada, vamos a ver dónde tienen al Dr. Kid. Por si hay algún objeto ahí para coger. Sí, sí puedo entrar. Que me quedaba por mirar. Esta habitación. Biblioteca del Dr. Kid. Vale, aquí le tienen controladito. Y sin pestañear, eh. Mira, tenemos un documento que seguramente... Mira, ahí hay algo que me coge. ¿Ves qué bien he hecho envolver aquí? Vamos a ver. No se ha tocado durante mucho tiempo. Todos los libros están cubiertos de polvo. Vale. Me vendrían bien sedantes. Me vendrían muy bien sedantes. M grande. Vale. Vale. A ver qué más hay por aquí. No te quedes encallada. Hay dos pantallas a ambos lados del escritorio. Vale, y no me dice nada más, ¿no? ¿Puedo hablar con Gabe? Pues es cierto. Vale. Vale. Muy bien. Y... ¿Aquí qué? Documentos de experimentos y piezas de aparatos. Vale, muy bien. ¿Qué va a ser por aquí? Mira. Dime que encuentro algo. Efectos personales... No. Pues no. Me vendría muy bien clavijas, pero no veo ni una, eh. Han quitado el panel del techo y las cajas tañanas de polvo. A ver ese documento que hay ahí de color amarillo. Tiene la firma del Dr. Kirk. La tercera energía como alarma definitiva. Por Edward Kirk. Ah mira, se llama Edward de nombre. Si la reacción de la tercera energía supera el punto crítico, se produce el fenómeno de sobrecarga. Cuando esto ocurre, es imposible controlarlo. La enorme cantidad de energía produce reacciones en cadena y comienza a desintegrar el aire circundante. La explosión subsiguiente volatilizará todo lo que se encuentre en las proximidades. Si pudiéramos controlar el área de sobrecarga, la tercera energía se convertirá literalmente en alarma definitiva. La potencia del alarma depende de la cantidad de energía que podemos contener antes de la explosión. En otras palabras, la capacidad del estabilizador es la clave de todo. Se supone que la política del proyecto de la tercera energía era crear la fuente de energía básica para el arma de estacionamiento permanente. Si cambiamos la política del proyecto aquí y ahora, este gobierno podrá obtener el dispositivo destructor más mortífero del mundo. Sin embargo, nuestro presupuesto actual es impensable. Encontrarás mi estimación del presupuesto en el próximo capítulo. Por favor, examínalo y piénsalo. Muy bien. Vámonos de aquí. La puerta era por aquí. Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que llevamos encima. Lo primero, a ver. Vamos a ver. Tenemos balas de calor. Balas para el lanzagranadas. Examinar. Incendiarias, ¿no? Yo no sé si serán más potentes esas que las normales. Así que... Vamos a dejar las granadas y vamos a equiparlas de calor, que estas son las que vamos a gastar. Tengo sedantes también, si no os recuerdo mal. Escopeta con culata. Equipamos. Y le vamos a meter... Mira, tenemos veneno letal y sedante medio. Un veneno letal. Vale. Por aquí. Primer dinosaurio que vea, que se me pone pesadito. Le enchufo con el veneno letal y fuera. Bueno, estamos otra vez aquí. A ver, a ver, a ver. No, tenemos que seguir restos. A ver si voy bien, que creo que no... No, no voy bien. O bueno, sí, sí voy bien. No, no voy bien. Tengo que abrir las puertas que tengan lo de... código A. Tengo que abrir las puertas que tengan lo de... código A. Entré por esa... esta es la que no. Aquí... Hostia, estoy viendo un dino. ¿Y de donde coño ha salido? Cabrón, el raptor este. Cabrón. Cuidado que ya no tengo munición Hasta luego, chato Bueno, le he quitado de en medio Por aquí estaba la puerta Con el código A No hacen de piezas Esta era la puerta Vale, a ver si hay algo interesante aquí A ver qué es esto ¿Un disco de DK? ¿Ese es? Ah, no, no, que es un cristal, coño Joder, tío Venga, vamos a morirla Esto que es un armario, seguro que algo tiene Mira, una clavija, genial Vamos a reproducirlo No Mi única preocupación sobre el nuevo generador Es el estabilizar Es funcionó perfectamente Si colaboras conmigo El poder de un diablo ¿Cómo puedo refusar? Vaya Atentos a ese sonidito que ha sonado Que seguramente es una combinación para abrir algún tipo de mecanismo A ver qué tenemos aquí Un archivo de mensaje del Dr. Kik al personal Parece que se distribuyeron casi en cada sección antes del experimento Aviso Preparación de estabilizador e inicializador Asegurarse de que los dos dispositivos estén listos para el experimento Cada dispositivo consta de las tres piezas siguientes Centrales, protectoras A, protectoras B Esto significa que son seis piezas en total Vale, dos de cada tipo Estas piezas se almacenan por separado tal tal Bueno, esto ya lo sabía yo Una vez conseguidas las seis piezas Se pueden ensamblar en la sala de experimentos El manipulador ingravido debe ser manejado por personal de clase A Bueno, esto no... Yo creo que todavía nos queda bastante Pensé yo que nos quedaban dos capítulos o por ahí para terminar la serie Pero veo que no va a llevar algo más Aquí se muestra la información del terminal central Vale, ¿y esto? Disco proyecto Bueno Una caja fuerte de alta seguridad, hay algo dentro Sí, pero no me deja abrirla Habrá que venir luego, imagino ¿Y esto? Ah, que no funciona Vale ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! ¡Piezas! ¡Piezas para lanzaronadas! ¡Anda! ¡Esto está muy bien! ¡Equipamos con el lanzador! Ahora las puedo disparar todas seguidas ¡Genial! ¡Perfecto! Vale Bueno, esto luego tendremos que venir aquí Lo importante es que hemos abierto esta habitación ya Vale Vale Pues venga, vamos fuera Eh, a ver Había más puertas con el código A Sí, pero antes de hacer nada Lo que voy a hacer es Irnos a guardar la partida Por aquí Porque vamos a ir despidiendo ya el capítulo de hoy Que ha habido importantes revelaciones Sobre todo con el tema de la tercera energía Es un artefacto, diría yo más bien Que permite transferir seres entre distintas épocas Bueno, eso es increíble Bueno Vamos a volar los progresos Eso es, escribimos datos Perfecto Datos guardados Y salimos Bueno amigos, pues nada más Eh, aquí dejamos el capítulo Como siempre os digo Gracias por pasaros Vamos a dar una vuelta Que hay aquí un Un raptor Y no tengo ganas de cachondeos ahora Como siempre os digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Nos seguimos viendo en el canal En este punto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!